Quiero recordar que nuestra presentadora favorita, o sea, esta Cris, durante la grabación del programa se encontró con unos pequeños seres que no tragaba, ¿eh? No. ¿Pequeños seres? Ay, Sara, ¿no eres la más indicada para meterte con la altura de los asiáticos? Pequeños, ¿dices? Oye, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo que no les tragaba? O sea, si me parecieron majísimos. Pero vamos a ver, que yo no estaba hablando de los chinos, que hablaba de los bronos, los pepinos de mar. Ah, bueno, vale. Sí, es que... Es que parece que va a estallar. Venga, va. Ay, que se ha hecho pis. Bueno, os voy a apretar y veremos. ¡Ay, que me está corriendo! Se ve que lo he estimulado demasiado. Primero habrá que sacarle... Hay que apuntar para el otro lado. Ya para la próxima vez ya lo sé. Primero sacamos... Todo el líquido dentro. Ahora voy a poner alguna de estas especias que no conozco. Este vídeo se lo voy a dedicar a mi madre, que dice que yo no sé cocinar. Lo rebozamos en su propio jugo por Pekín Express, para que luego digan que no me mojo. Pues ya estaría. Y hasta aquí las clases de cocina de Pedroche. Hasta la próxima. Ahí va. ¡Qué asco! Oye, eres muy curiosa. ¿Por qué? Cuando hemos empezado a ver algunos vídeos de Pekín Express, en el momento de la final estabas que medio llorabas. Y ahora estás ahí diciendo que asco efectivamente. O sea, el asco se mantiene medio año después. No, no. Ese recuerdo de ese sabor, cómo subía y cómo bajaba el sabor a mierda. Sí. Así te lo digo. Qué fina finita. No se olvida. ¡Ay, ay! Es que no se olvida. ¿Qué te digo? ¡Eciércol! ¡Caca con ojos! O sea, que nada de eso ha ido en tus menús de cenas navideñas ni nada de eso. Esto nunca más. Bueno, nunca se sabe. Yo qué sé. Yo lo que sigo sin entender es por qué los llaman pepinos de mar en vez de morcillas de barro. Porque, que sean sinceros, menuda forma de engañar a los turistas. ¡Qué asco! Bueno, hablemos de engañar a los turistas, que aquí en España le echamos chorizo al arroz, les decimos que es paella y no se queja ni un guiri. O sea, que tampoco estamos pa' tirar cohetes.